Hola, señora Cecilia Flores, rectora del Instituto Superior Tecnológico de Transporte. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenas noches. Soy Cecilia Flores, rectora del Instituto Superior Tecnológico del Transporte, ITESUR. Hace 25 años me involucré en el ámbito del transporte y comencé a investigar sobre los accidentes de tránsito. Esta preparación lo he realizado a través de viajes de observación dentro y fuera del país, en Asia, Europa y en América, los cuales me sirvieron para entender que el único camino para cambiar la calidad del transporte es la educación. Por esta razón, he participado incansablemente en varias reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, como en Montecristi en el año 2008 y en la actual ley. Hoy quiero exteriorizar nuestro agradecimiento y felicitar a los asambleístas, integrantes de la Comisión Ocasional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a la Mesa Técnica por el trabajo realizado en la reforma a la ley, que consideraron las propuestas de las instituciones de educación superior que participamos en la reforma a la presente ley. También agradezco a los hombres quienes conformamos el IJESUR y sus sedes de Quito, Santo Domingo, Puerto Viejo, Guayaquil y Loja, y el tejido social de Guayaquil, que ha respaldado la propuesta de la academia. El transporte es la columna vertebral de la economía del país, pero ha sido manejada poco técnica y poco técnica. Por esto, es indispensable considerar la educación vial en la malla curricular como materia transversal en toda la formación académica desde el preescolar. El IJESUR, por más de 15 años, se ha encargado de la profesionalización del sector del transporte, de los agentes de tránsito empresarios de esta valiosa actividad. Con orgullo, como rectora del IJESUR, debo indicar que a nivel nacional se han graduado miles de agentes de tránsito, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, Policía Nacional, funcionarios públicos, como tecnólogos en gestión del transporte que se encuentran hoy por hoy en funciones muy importantes en el país. Esto hace que los tecnólogos pongan en práctica los conocimientos adquiridos en beneficio de la sociedad para cambiar la cultura vial y disminuir el alto índice de accidentes de tránsito. Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte por los accidentes de tránsito considera una pandemia. Todos, o por lo menos la mayoría de las personas, tenemos un familiar que ha sufrido un accidente, con graves lesiones o que en muchos de los casos perdió la vida. Esto produce grandes pérdidas económicas para el país y lo más doloroso, la destrucción de familias por esta causa. Debemos cambiar la actitud, entendiendo que somos parte de un sistema vial. A veces usuarios, peatones, conductores, y sobre todo los empresarios del transporte, debido a las altas inversiones que realizan y el riesgo que implica trasladar bienes y movilizar vidas humanas de un lugar a otro. Tenemos que promover la acción en valores, respeto a la ley, la autoridad, los ciudadanos, conductores, para que de esta manera logremos una sociedad sin tanto riesgo en accidentes de tránsito. Cabe recalcar la importancia de considerar a la autoridad la seguridad vial en el proceso anterior y posterior a la construcción de las vías, ya que el mal estado de las carreteras han provocado muchos accidentes. La pandemia y los efectos del coronavirus dejan descubierto otras necesidades que no estuvieron consideradas en la reforma a la ley, como la educación en línea a través de las plataformas digitales. Por ello, se debe considerar en este debate, en el tercer inciso del artículo 188, se incorpore que la parte teórica de los cursos de conductores profesionales se digan en forma virtual. Siempre que las escuelas de conducción cuentan con el soporte técnico y las plataformas digitales. Además, se debe considerar el dominio institucional de las instituciones de educación superior para evitar que aquellas que no están preparadas para operar esta profesionalización no lo continúen realizando. Por esta razón, solicitamos a la Asamblea que en el plazo de 180 días después de publicada la ley, en el registro oficial, solicite a su vez a la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, que realice la verificación de las autorizaciones de las escuelas de conducción para que todas las instituciones de educación superior cumplan con este objetivo. Finalmente, señor presidente, señoras y señores asambleístas, como representante de una institución de educación superior, como madre de familia y como mujer víctima de un accidente de tránsito, he visto abocada activamente en la reforma a la ley actual, siendo mi objetivo fundamental crear conciencia en todos los actores reales para que la ley conste como eje transversal la educación. Muchas gracias. Hemos escuchado ahí a la señora Cecilia Flores, rectora del Instituto Superior Tecnológico del Transporte. Solicitó a la Asamblea Nacional que una vez publicada la reforma en el registro oficial, todas las instituciones incorporen las autorizaciones necesarias en sus récords académicos para el funcionamiento. Gracias a usted, señora Flores. Por favor, continuemos, señor secretario, con la siguiente persona que va a intervenir. Buenos días, señor presidente. A continuación escucharemos al señor Luis Salazar Jaramillo en su condición de representante, el presidente de la compañía de Trici Motos de ensueño con Trici Motos. Vamos a escuchar ya una nueva intervención. La señora Cecilia Flores solicitó que la Asamblea Nacional, una vez publicada la reforma en el registro oficial, todas las instituciones educativas incorporen en sus pensums académicos la materia de vialidad. Vamos a escuchar ahora al señor Luis Salazar Jaramillo. Soy Luis Antonio Salazar Jaramillo, del Cantón Pedro Carbo, representante de la compañía Contripuen S.A., compañía de Trici Motos Pueblito de Ensueños. Agradezco que nos permitan intervenir en esta sesión en la cual vamos a hacer alguna, una reforma. En diciembre del 2014 fuimos considerados como transporte comercial de Trici Motos en el artículo 57, aprobándose con Marcela Marquez Dolores. Gracias.